Es todo lo que te haría si solo te dejas llevar No pierdas más el tiempo, solo quiero conocerte Mientras te voy conociendo, lo suficiente para hacer algo indecente Haré que se cuestione un beso, te quieras satisfacerme Vas a querer tenerme, pero por el momento Y yo, dime que tengo que hacer, como te hago entender Que yo te quiero comer Y yo, dime que tengo que hacer, para hacerte entender Que yo te quiero comer Según mi experiencia, te dejas llevar por lo que piensas Pero contigo me llenes paciencia Y yo, dime que tengo que hacer, para hacerte entender